Separa tu espacio para el 18 de junio, que el turistólogo se va para el pueblo de San Germán. Una excursión entretenida y bien cultural. Desde el Coliseo Roberto Clemente, a Tuquiti. La boda de Chelali Mahur en peligro, pendiente esta noche. Ya me invito a los capítulos finales de Marashly. Mira esto. Hicimos un trato, ¿lo recuerdas? Olvidaría mi nombre, pero no mi promesa. Cumpliremos nuestra promesa lo antes posible. Eres el mentiroso más grande que haya conocido, Mehmet Inche. Vine para hablar de Chelal Kun. Marashly en sus capítulos finales. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, y tengo que decir quién pasa a la próxima ronda en el Open Talent Show por los 10 mil dólares de Casino Metro. Votaron en TelemundoPR.com. Ustedes votaron y decidieron quién de ellos pasa a una próxima ronda por 10 mil dólares. El que pasa o la que pasa. Con un 41% lo es Yaraniel y Díaz. Míralo ahí, vasija quebrantada, con la canción. Sigo a mí con hija, me hacen tanta falta tus caricias. Yo soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entiendas lo que pasa, Cristo le da falta. Oye, y ahora vamos por la escura. Mira, moverte de manera segura y divertida con la escura 100% eléctrica de tuplantapr.com. La consigues ahí, tuplantapr.com. Disfruten familia y únete a lo nuevo. Este escura no emite ningún tipo de gas, no contamina el ambiente y se recarga en cualquier enchufe. Esto es felicidad. Consíguele en tuplantapr.com llamando al 787-251-3131. Mira la llave, mira la llave. Esta es la llave, ¿verdad? Mírala ahí, Félix. Esta es la llave. Que gira, ¿verdad? Ok. Yo voy a poner la llave aquí. Ivano lo va a cerrar. Le va a dar vuelta. Y viene por ahí Jan. Jan, al micrófono. ¿Estás bien? Pelotero. Jan. Viene, se va Jan. Coge la llave, Jan. Viene Jan. Ay, ay, ay. Viene Jan. Rápido, Jan, rápido. Vamos, 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 vamos. Con las uñas. Jan, para hoy. Es que se come las uñas. Ay, bendito. Coge la, coge la Jan. Métela a dos manos. Lo dejamos con Alexana a las 12. Se desmarache. Jan. Si esto gira te la llevaste. Se va. Tres. Se fue. Se va. Dos. Ay, Dios mío. Uno. ¡No! Gracias, Jan pasa por ahí, mis amigos. No hay tiempo para más. Nosotros nos vemos mañana. Puerto Rico gana el problema del pueblo. Me voy, Felipe, me voy. Nos vemos. Gracias. La tristeza.